Agustina Díaz viene a reforzar los fundamentos que expresó oportunamente al señalar que era totalmente inocente. Entendemos que hay situaciones que ameritan a que ella exprese y amplíe sus fundamentos que oportunamente dijo y por ese motivo hoy la tenemos aquí nuevamente para que demuestre finalmente su inocencia. ¿Estuvo ella alguna vez en la puerta de la casa de Cristina? No, 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 no estuvo jamás. Ah, no, porque había un video de la televisión pública que supuestamente la mostraba ella. O sea, se va a expresar ella al respecto. ¿Cómo se encuentra? ¿Sería el rey de este incidente? ¿Cómo? ¿Prueba para aportar? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Nuevos elementos? Hay nuevos elementos que se van a aportar que, como dije antes, sería imprudente que en este momento... ¿Con perfecciones, doctor? Sería imprudente que en este momento yo le transmitiera qué es lo que va a aportar antes de que Agustina hable con su señoría. ¿Cómo se encuentra anímicamente su clienta? Expectante, expectante y esperando una resolución, una pronta resolución. Es desaliento que en el día de ayer se han presentado los fundamentos ante la Sala 1 de la excelentísima Cámara de Apelaciones, en los que hemos desarrollado con profundidad y de manera profusa las circunstancias por las cuales Agustina debe estar en libertad. Doctor, ¿Augustina conocía a Carrizo? No, no lo conocía. Eso ya está totalmente establecido, tanto en la declaración indagatoria, que ya se ha transcrito por todos lados, como en la declaración de Carrizo.